. Es memoria corta. Sí. ¡Ah! ¡Qué pequeñita! No, no, iba a decir algo malo. ¡Cayate! ¡Sí! Estamos con Lucho en la sección de Lucho por los Animales. ¿Qué onda, Lucho? ¿Qué tal? ¿Qué tal pasaste tu primero de mayo? Pues, descansa un poco, ¿verdad? Pero igual siempre lo que hacer es de la casa, ¿verdad? Pero... ¡Oh, de la vida! ¡Qué rico! Pero mira, hoy tenemos un buenísimo e interesante tema, por supuesto, las tortugas marinas y sus huevos. Y sus huevos, ¿verdad? Hoy sí es polémica ese tema, porque se está dando la situación de que, a nivel mundial, la tortuga marina se está extinguiendo. Las especies, por lo menos, aquí en el Salvador, las más populares, que son la baule, golfina, prieta y carey, son las que vienen a anidar aquí. Entonces, sucede que la gente se está apoderando de los huevos de una forma ilícita. Entonces, ¿qué pasa con esto? Estamos cortando el ciclo reproductivo de las tortugas, ¿verdad? Entonces, a la manera que le llega a comérselos... Sí, pero también hay que tomar en cuenta que el hecho de que cuando agarras la tortuga, cuando pone el huevo y nace y se va al mar, siempre llega a ponerla al mismo lugar. Sí. Pero el problema es que si lo sacas a ese lugar, ya no van a seguir llegando porque te quitaste las tortugas que iban a nacer y iban a regresar al mismo lugar. Exacto. Y fíjate que hay datos que revelan de que de cada diez mil tortuguitas que liberan, las personas que lo hacen están... O sea, la que logra sobrevivir nada más es una. Sí, es cierto. Entonces, aún imagínate que hay gente que se toma la molestia, ¿verdad? Sí. De... Al momento que está desobando la tortuga, llegan, se apoderan de los huevos y luego deciden traérselos a comercializar aquí a esa cepadora, donde sea. Cosa de que aún el Ministerio de Agricultura ya está... Está en veda. Está en veda por eso. Y es una veda que es absoluta, ¿verdad? Tanto el consumo, la comercialización, la extracción de huevos de tortugas, ahorita está bien delicado eso. Mira ahí... Dale, dale. Dale. ¿Cómo es que vigilan eso, digamos, este... ¿Cómo vigilan la comercialización de los huevos? Este que han hecho es una estrategia que a lo personal me gusta, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Se han ido a las playas donde han detectado que el mayor... Donde anidan las tortugas, donde hay mayor afluencia de tortugas que iban a anidar. Entonces, han puesto de acuerdo a todos los tortugueros para que se hagan como aliados con estas instituciones. La principal ahorita es Funcer, que está haciendo una obra buenísima al respecto, ¿verdad? Sí. Entonces, lo que hacen es dar un estímulo a los tortugueros, dándole un pago considerable por la cantidad de huevos que lleven. Entonces, digamos, ellos detectan una tortuga que viene saliendo a anidar plenas dos de la mañana. ¿Qué sucede? Ellos se apoderan de ser tortugas. Hay un cierto respeto. Hagamos de caso que estamos nosotros ahorita aquí en la orilla de la playa. Ajá. Entonces, Pepe logra detectar una tortuga que viene a anidar. Ya nosotros no podemos salir corriendo a ponernos a la par porque ya Pepe la detectó y existe ese respeto. La mayoría de tortugueros que ahorita están en las playas están ya aliados con estas instituciones. Yo he notado eso. Tuve la oportunidad de que fui a un rancho en Cangrejeras. Ajá. Porque, o sea, era un tiempo que estábamos de vacaciones. Toda la gente se acercó y en ese momento llegó un tortuguero. Pero nomás llegó el tortuguero, llegó un oficial de la policía. Entonces, también yo creo que el hecho de que la policía está presente para que el tortuguero no sea ilegal. Sí. Y nadie se podía acercar a la tortuga. Fíjate que fue bien bonito. Yo creo que se está dando ese respeto hacia la tortuga. Sí. Y vieras que se ha contrarrestado bastante últimamente porque antes surgía de que había ciertos tortugueros que no querían estar colaborando con estas entidades. ¿Por qué sentían de que daba más ingresos traerlos a comercializar a su salud? Claro, a lo ilegal siempre da más ingresos. Completamente. ¿Qué pasa para la gente? Digamos, alguien de las autoridades, digamos, me encuentra a mí comiendo huevos de tortuga. ¿Qué me pasa? Bueno, lo más que van a llegar es a un decomiso. No te sabría decir si en realidad van a aplicar una multa o algo porque eso es para, más que todo, va directamente a los que comercializan. En el caso de extracción y te detectan, digamos, que te hacen un retén, te encuentran y una bolsa de huevos de tortugas, aténete las consecuencias porque si hay veda, entonces lo puede respaldar una ley, puede haber multas, decomisos y que no pase más, pues. Mira, y de las especies que visitan El Salvador, ¿todas están igual en problemas de extinción o hay alguna que sea la que más problemas tenga o una que no? Sí, hay unas que están en riesgo de extinción, pero al menos las que vienen aquí, las que logran venir a las playas de nuestro país, que son la Baule, la Prieta, la Golfira y la Carey, sí están en peligro de extinción, ¿verdad? Tal vez una es en un nivel más que otra, pero sí lo están. Entonces, el problema es consumimos huevos de tortuga, ¿qué pasa? Estamos repitiendo, estamos cortando el ciclo reproductivo. Si de 10 mil solo uno sobrevive, ahora imagínate la oportunidad que estamos cortando al consumirlo. Exacto. Entonces, ahí está la acción nuestra, pues. Lo que pasa es que la gente piensa que comiéndolo a nosotros no nos afecta, realmente sí nos afecta, imagínate, o sea, que se extingan, afectan en todo el ambiente. No, y fíjate que también he escuchado que el huevo es malo para la salud porque el huevo de una tortuguita, o sea, la gente que está haciendo esto ilegal, que se come unos 10 huevos de tortuga, por ejemplo así, cada huevo de tortuga contiene el colesterol, creo que de 3 o de 6 huevos de tortuga cada uno, entonces también te está haciendo daño a vos, o sea, no veas como que te está haciendo daño a vos porque sos un ser racional y consciente, pero le está haciendo daño a la especie que la está extinguiendo. Exacto, fíjate que, bueno, mucha gente, y yo comprendo, ¿verdad?, que a la hora que está compartiendo con amigos quiere degustar de huevos de tortuga, pero hay más opciones, pues. Y fíjate que eso pasa más que todo en la gente mayor, yo he visto más que todo, cuando he visto a alguien consumir un huevo de tortuga, lo he visto en gente mayor porque ya tienen como esa costumbre de cuando no les pasaba nada a ellos. Sí, y bueno, tal vez mucha gente que los consume todavía lo hace con cierta ignorancia, pues, ¿verdad?, entonces, vos que estás viendo ahorita en casa y ves que en tu casa tienen esa tradición ahorita de consumir huevos de tortuga el fin de semana por compartir o por un momento alegre contribuía a que se erradique esta tradición, pues, porque la verdad nada más estamos contribuyendo a que se extingan más rápido las tortugas, pues. Mira, para todos los cheros que, no sé, digamos que quieran apoyar también en esto de la liberación de las tortugas, ¿sabes alguna organización para que…? La entidad que está más involucrada ahorita liberando tortugas es Funcel, directamente, ¿verdad? Lo que voy a hacer en mi cuenta de Twitter, voy a publicar la cuenta de Funcel, me pueden encontrar como arrobaluchorantes y ahí voy a pasarles la cuenta de ellos, ¿verdad?, para que se puedan dar cuenta de los días y las fechas que publican para ver cuándo va a haber liberación de tortugas. Sí, fíjate, yo tuve la oportunidad, bueno, incluso de acompañar a Funcel, que es la entidad que estamos hablando, que es la más fuerte. El año pasado estuve con ellos en Liberaciones de Tortugas, y la verdad es que es bastante grande la cantidad de gente que se está metiendo en esto, ves que se han metido en todas partes, andan en Cangrejeras, en La Libertad, en Playa Dorada, andan en tantos lugares, y la cantidad de, bueno, de sacrificio también que requiere esto, porque es una gran organización, desde el que la recolecta, desde el lugar donde tienes que tener los nidos, que tienen que ser especiales, o sea, es una gran logística, no creas que sólo de repente sacan los huevos y los van a poner ahí en un guacalito, sino que tienen que volver a enterrarlos. Es un procedimiento bastante grande y chivo del que pudimos observar, pero ahí compartimos con ellos. No, la verdad, Fonsell, sí se está echando el arte con esta acción, ¿verdad? Y, bueno, ustedes se van a dar cuenta, cuando ellos tengan su liberación de tortuguitas, tienen su costo, pero es bien considerable, pues al contrario, ustedes están dando un aporte, un donativo prácticamente, porque, o sea, estas entidades necesitan de fondos, ¿verdad?, para mantener los proyectos que tienen, un proyecto bastante estratégico, en donde mantienen sus nidos en la arena, lleva un proceso y un protocolo muy delicado, pero les da fruto. Incluso hasta las horas, para liberar a las tortugas, no es que la tortuga nazca y la dejan ir, o sea... Y a cierta distancia del agua. A cierta distancia del agua, una hora para que a la tortuga le sea más fácil ir hacia el mar y entrarse. Exacto. Así es, ahí está, ya saben, eso ha servido para mucha gente. Si usted vio este programa y esta sección, que es muy importante, y este tema, ya sabe, tiene que comunicar, si sabe de alguien que está comiendo huevos de tortuga, ¿verdad, Lucho? O comercializando. O comercializando, así es. Sí, ayudémosme. Bueno, Lucho, contanos también dónde te pueden encontrar para que toda la gente, recordando que Lucho es veterinario, aparte de su Twitter, ¿qué anda? ¿Cómo te contactan? Sí, aquí me encuentran. Ay, lo quitaron. Bueno, me encuentran como... Ahí está. Aquí, arroba Lucho Orantes. Yo me rebusco por dar la información que a ustedes les pueda interesar, y lo que no sé, yo se lo voy a averiguar con todo gusto. ¿Verdad? Así es, muchísimas gracias, Lucho. Feliz fin de semana. Gracias a ustedes. Papá, tu quita. Te esperamos la otra semana.